¿Recuerdan estas tremendas patadas de Brie Bella hacia Liv Morgan? Patadas que la dejaron inconsciente arriba del ring, en donde tuvo que ser arrastrada por su oponente para poder dar el relevo. Bueno, siempre hay que recordar que la lucha libre es una de las formas de entretenimiento más peligrosas del planeta. Este ejemplo de Brie Bella y Liv Morgan es solo uno de cientos más que han ocurrido en WWE. Por ahora, me dejaré de palabras y hoy les presentaré 5 movimientos que tuvieron graves consecuencias en WWE. Número 5. El ojo de Shawn Michaels Todos los fanáticos de WWE, en algún momento, nos hemos preguntado en qué momento el ojo de Shawn Michaels terminó de esa manera. Aunque hay muchas leyendas urbanas en torno a la historia de cómo Shawn Michaels terminó con el ojo desviado, la verdad de todo esto fue que se produjo gracias a una horrible patada del monstruo rojo Kane hacia Michaels. Kane realizó un millón de Big Boots a lo largo de su carrera, pero la feroz patada aplicada contra Shawn Michaels en el evento Unforgiven del año 2004 tuvo efectos negativos a largo plazo. La fuerza de Kane fue tan fuerte que hizo que un músculo de la cara de Michaels se saliera de su lugar. Aunque el ojo de Shawn Michaels no se desvió al instante, con el paso del tiempo los efectos de la lesión se han vuelto más y más notorios. La verdad es que Shawn Michaels al parecer ya aprendió a vivir con esto. Número 4. El enojo de CM Punk ¿Qué duda cabe de que CM Punk fue uno de los hombres más duros y populares que jamás haya puesto un pie en un ring de WWE? Sin embargo, lo que los fanáticos más recuerdan a menudo es su abrupta salida de la compañía. Han pasado los años, pero eso en la mente de los fanáticos sigue perdurando aún. La gran mayoría de los fanáticos incluso olvidan que su último combate fue en el Royal Rumble del año 2014. En esa lucha, CM Punk sufrió una conmoción cerebral, que según fuentes internas de WWE, esto ayudó a contribuir para que él terminara abandonando la compañía. Kofi Kingston ingresó al Royal Rumble y realizó un sencillo stand drop, que de por cierto, CM Punk vendió bastante bien. Kofi Kingston realizó el movimiento desde una posición de pie con muy poco impulso. Desafortunadamente para CM Punk, su cabeza golpeó la lona con toda su fuerza cuando aterrizó, causando de inmediato una conmoción cerebral. Se dice que de todas las causas probables del abandono de CM Punk, esta sería la que mayor influencia tuvo en él para abandonar, en ese entonces, la compañía que era de Vince McMahon. Número 3. El peligro de Triple H Las luchas en equipo son realmente entretenidas para todo fanático. Sin embargo, dentro de la lucha hay dos movimientos que son los más comunes para aplicar. El primero es el típico movimiento de dar el relevo a tu compañero, y el segundo es interrumpir la lucha cuando tu amigo está sacando la peor parte dentro del ring. Estos son los aspectos más fundamentales de una lucha por equipos, y muy rara vez conducen a lesiones, pues no son movimientos peligrosos que puedan conllevar a algo grave. Desafortunadamente, Triple H vivió el lado opuesto a lo que yo estoy contando, y lo pasó de la peor manera, tras realizar un movimiento tan simple como atacar a su oponente para ayudar a su compañero de equipo. Durante una lucha de parejas en la que Chris Jericho tenía al compañero de equipo de Triple H, Stone Cold, con las murallas de Jericho, Triple H se abalanzó sobre Jericho para sacar a Austin de ese tremendo calvario que son las murallas. Si bien Triple H logró romper el movimiento, su pie izquierdo se llevó la peor parte, ya que su cuádriceps se rompió por completo. Increíble que en un movimiento tan, pero tan simple como dar un golpe por atrás, los accidentes aún así suelen pasar. Esta fue una de las lesiones más devastadoras de la increíble y fenomenal carrera de Triple H. Número 2. El gran peso de Maybel Hul Hogan hizo famoso el movimiento de la caída de piernas sobre su oponente. De hecho, nos hizo ver que una caída de piernas es un movimiento bastante seguro, y según el mismo Hul Hogan, este movimiento causa más daño a la persona que lo aplica que al luchador que lo recibe, algo bastante irónico, pero muy común en gran parte de la mayoría de los movimientos de lucha libre. Muchos fanáticos recuerdan a The Undertaker con una máscara, pero la gran mayoría no recuerda el por qué la usaba. Bueno, esto se debió a que The Undertaker recibió una caída de pierna de Maybel, quien pesaba 487 libras en aquel año 1995. Maybel aquella noche aterrizó en la cara de The Undertaker en lugar de aterrizar en su pecho, lo que provocó una grave fractura de hueso orbital. Undertaker todavía sufre hasta el día de hoy por la lesión en su rostro. Sin embargo, ha dicho en múltiples ocasiones que no dio ninguna mala intención de Maybel tras aplicarle esto, sino que fue un accidente como podría haber ocurrido con cualquier otro movimiento. Número 1. La inconsciencia de William Regal Un Body Slam es uno de los pocos movimientos que los fanáticos probablemente solo verán en la lucha libre, aunque puede parecer uno de los movimientos más agresivos, en realidad tiene un riesgo bastante bajo, siempre y cuando la persona que lo reciba se dé la vuelta y aterrice de espaldas. Pues eso es fundamental en la lucha libre, tanto como saber aplicar el movimiento, como saberlo recibir. Un ejemplo que terminó bastante mal de esta simple maniobra ocurrió durante un combate en parejas en donde Kane lanzó de una manera brutal a William Regal hacia el ring, azotando su cuerpo y su cabeza. El aterrizaje fue tan fallido que William Regal quedó inconsciente por el movimiento. Kane, al ver que algo había salido mal, no halló nada mejor que cubrir a William Regal para salir luego de este problema. Al pasar unos minutos, William Regal pudo continuar y terminar con la lucha. De hecho, él y Lance Storm finalmente salieron victoriosos. Cabe destacar que todo esto sucedió durante el evento Pague por Ver, No Way Out del año 2003. ¡Suscríbete al canal!